Eugenio Morales dejó esta tierra hace un año, si no me equivoco. Un año y medio, ahí sí me ayudan. Un año y medio, dejando un legado súper importante. Era un hombre, luego lo vamos a ver, era un hombre bien completo. Estuvía, era un turbo, participaba como performático, hombre de performance. Un hombre, actor de escena, actor de cine, actor de cortometrajes. Un hombre que tenía un talento indiscutible en las artes plásticas, pintaba. Él realizaba colecciones, le gustaban las cosas antiguas. En realidad, antiguas, nuevas, objetos como que le llamaba la atención. Y sobre todo, una persona tremendamente culta. ¡Suscríbete al canal! Yo creo que es un artista que dejó una tremenda herencia en lo acogedor, en lo lindo, en lo interesante, en lo desafiante que puede ser el Teatro Chileno. También me tocó estar con la obra con geografía teatral y una obra que yo hice cuando estaba en la escuela, que hizo de mi papá. Y ahí aprendí mucho de él, como de trabajo teatral, donde se hacía con amistad, con humor y también con mucho compromiso. Ahí estar con él, ahí estoy yo, y actuábamos junto a la Nauta Rack, también en el Dio Sepúlveda el día. En una esquina, ya no recuerdo el nombre de ese local, pero vendían como nuestro clásico, nuestro clásico era un trozo de pizza con un té. Y éramos muy caballos, muy de viejitos. Lo pasábamos bien, trabajábamos harto, muy creativos, maestros. Era un agrado conversar con él de un humor exquisito, fino, intelectual. Lo echamos de menos. El espacio de la compañía es un espacio completamente voluntario, extra programático, a la cual los estudiantes y las estudiantes valoran mucho. Y es un lugar muy exquisito porque siento que se sienten libres. El teatro siempre fue como un deseo, un sueño máximo. Y como poder hacerlo, igual que a gente, ya quizá más como a más dentro. Siento que es todo lo que yo esperaba que fuera y me llena brutalmente. El teatro es la vida, porque el escenario es una representación del mundo. Y habitar otro mundo con personas que uno quiere y recibir el contacto, tener contacto con el público es de las cosas más impresionantes que hay para mí en la vida. El sol morirá, morirá, morirá. La noche vendrá, vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar.